si lo necesitan vía bluetooth, si lo necesitan usb es conectar un cable usb y si lo necesitan vía wifi pues solamente le dan en wifi hola amigos una vez más vengo a traerles otro video tutorial y hoy vamos a aprender a como tener un micrófono con nuestro celular en caso que usted necesite un micrófono para hacer grabaciones en caso que usted necesite un micrófono con buena calidad para que necesite hacer videollamadas o bueno para que se oye cosa que quiera hacer entonces este es el video entonces vamos lo siguiente que vamos a hacer es fácilmente nos va a tomar unos pocos minutos en hacerlo lo primero que vamos a hacer es descargar en la descripción del video este archivo le vamos a dar el botón derecho y le vamos a decir extraer aquí y listo y aquí lo extraemos entonces damos clic y aquí está estos son los drivers para windows 7 y estos son los drivers para windows 8 y windows 10 vamos a dar doble clic le vamos a dar clic y vamos a instalar entonces aquí nos aparecen los dos drivers si usted tiene su windows a 64 bits le da aquí si usted tiene su windows a 32 bits que es lo mismo 80s le da clic aquí y quita este listo como se que mi computador este de estas dos versiones fácilmente bueno entonces vamos a hacer alguna prueba fácilmente nos vamos a ir aquí a equipo y aquí en equipo donde nos aparecen los discos duros le vamos a dar el botón derecho en este espacio en blanco y le vamos a dar propiedades en propiedades aquí nos aparece entonces sistema operativo a 64 bits pues esto que estamos aquí es lo del sistema operativo de cuánto funciona a cuánto bueno voy a cerrar esto otra vez nuevamente entonces en el caso mío de 64 bits lo chuleo acá y le digo instalar y bien ahí ya se está instalando y ya termino de instalar voy a dar clic nuevamente en la carpeta y voy a instalar mi programa que es este entonces le doy clic y dejo esto todo como está le doy next le doy instalar y esperamos a que acabe la instalación listo bien acabo nuestra instalación nos arroja un icono del programa que se llama mi cliente listo entonces que va a pasar ahora vamos a ir a nuestro celular y ya regresamos nuevamente a nuestro computador y bien amigo ahora estamos en la play store de nuestro celular y entonces vamos a escribir ahí webme así como ustedes ven webme webme y ahí aparecerá nuestra aplicación y es esta la primera que dieron seleccionada y listo la instalamos entonces vamos a instalarla en nuestro celular bien amigos ya tenemos nuestra aplicación instalada webme entonces vamos a dar clic en ella vamos a entrar por primera vez nos va a aparecer así entonces nos vamos a ir a la ruedita acá arriba la vamos a tocar y aquí nos aparece lo siguiente en la primera que dice transport entonces nos ofrece bluetooth usb y wifi listo aquí esto que dice controlador no debemos de tocar ese puerto y donde dice audio control por defecto entonces no hay que tocar nada solamente aquí lo que necesiten si lo necesitan vía bluetooth si lo necesitan usb es conectar un cable usb y si lo necesitan vía wifi pues solamente le dan en wifi en el caso amigo wifi lo voy a dejar ahí me devuelvo y le vamos a dar play acá le vamos a dar play y vamos a observar nuevamente que es lo que está pasando entonces ya volvemos nuevamente a la parte de nuestro computador y ya se van a dar de cuenta como trabajará esta misma IP que ustedes ven aquí arriba esa IP de 192.168 esa misma les va a aparecer allá en la configuración del computador entonces vamos a volver nuevamente a nuestro computador bien amigos estamos nuevamente otra vez en en el computador entonces este fue nuestro programa que estábamos aquí está el icono lo vamos a abrir le vamos a dar doble clic y le vamos a decir conectar conectar y aquí nos aparece las opciones como vamos a usar nuestro micrófono en el caso mío está en wifi está la IP que decíamos hace un momento y aquí me aparece la marca de mi celular y ya solamente tengo que darle ok y se va a conectar en el caso mío no va a conectar porque estoy usando otro micrófono entonces ustedes pueden verificar entonces vienen aquí a la parte de este parlántico lean el botón derecho y le dicen sonidos en sonidos se vienen a esta parte donde dice grabar grabar y aquí ya nos aparece entonces ustedes ya pueden empezar a hablar y aquí les va a aparecer que funciona 100% no me deja conectar porque estoy usando otro micrófono entonces no me deja configurarlo porque tiene que hacer una configuración con el programa de grabación bueno listo eso es para los que quieren usarlo wifi listo ahora vamos a usarlo para los que quieren por vía bluetooth entonces vamos a venir aquí a nuestro bluetooth y le vamos a decir agregar un dispositivo bluetooth se nos va a abrir entonces vamos a agregar yo voy a buscar un dispositivo voy a decirle aquí agregar otro dispositivo y vamos a ir a nuestro celular y vamos a activar nuestro bluetooth y le vamos a decir ahí que se conecta automáticamente entonces aquí le vamos a dar click y vamos a esperar a que aparezca en el caso mío es un Samsung Galaxy Galaxy S6 pero no me aparece todavía en el momento a ver si ya está agregado aquí aparece pero no vamos a quitarle esta opción a ver si vuelve y me lo deja activar nuevamente para mostrarles a ustedes y ya me apareció entonces le doy clic acá y me está diciendo que esto lo voy a aceptar y lo voy a aceptar y se va a conectar listo entonces ya cuando tengamos agregado nuestro celular vamos igualmente a hacer lo mismo como hicimos ahí en el celular en nuestro en nuestra aplicación en OneMe igualmente le vamos a hacer le vamos a decir lo mismo igual en el y lo vamos a poner en modo Bluetooth y listo y le ponen play igual en el celular y aquí también vienen y le dicen conectar en modo Bluetooth lo tocan y le dan ok y pues igual vamos a ver si conectas con este con Bluetooth vamos a abrir las opciones de grabar y como ustedes pueden ver aquí ya se activó por modo Bluetooth y funciona de mil maravillas buena calidad y todo todo sirve para cualquier computador o con cualquier Windows listo amigos eso es todo no olviden darle like a este video y suscribirse hasta una próxima chao 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 Gracias.